Ahora seguimos con la tamizadora. ¿Quién hace preguntas y respuestas de tamizador y hacemos preguntas y respuestas? Yo estoy para ustedes. Si quieren después hacemos preguntas y respuestas de Alajot y todo. Si quieren puedo investigar rápido, pero no quiero. ¿Se puede explicar si mi tamizador es...? Después me fijo. ¿Por qué no sería Caller? Que tiene un poco de agujerito muy... A ver, después me fijo. Ahora me fijo, esperen. Leo esto. Dale, Leo. Eso siempre pasa. Chicas, preste atención, por favor. Eso siempre pasa. Tiene que saber si este tamizador es Caller. Porque estaba 5 y Calín, por eso dudo. Yo lo veo bien. ¿Viste? Si la revé. No veo ningún problema. Si me la acepto, ya está. Ay, qué dulce de la chiquisón. Yo lo veo. Ahora por eso voy a hacer mucha comida. Muy bien. Me parece que es Caller. Vamos. Tiene la hojita. Bueno. Leo. Ahora sí, era algo especial porque no tienen un pan. ¿Dónde me voy? Sí, sí, dijeron que todas. Así me dijo ya él. Primero la misa dice que está uno y después está el otro. ¿En serio? Y me la ni la ni la ni. Está bien. Bueno, nos podemos sentar así, empieza. Vamos. Tiene la hoja. Empiezo, Leo. Leo. 14 de febrero. Saben que hoy en día. No, no llego a todos lados, pero en muchos lugares lo festejan como... ¿El 14 de febrero? En mañana. Hoy estrés. Mañana, en el mundo, muchos festejan el Día del Amor. y yo le quiero decir que no tiene nada que ver con el día del amor y es una tragedia es lo que les quiero mostrar ¿qué pasó exactamente el 14 de febrero? no, no se puede festejar es lo que quiero mostrar ahora vamos a ver lo que pasó y según eso saqué la conclusión ¿entendieron? chicas, vamos 14 de febrero de 1349 la masacre de los judíos de Estrasburgo ¿qué pasó exactamente? a fines del siglo XIV en Europa muchos estaban muriendo en la peste negra y nadie sabía por qué eso fue hasta que fue encontrado un chivo expiatorio ¿qué es un chivo expiatorio? a quien le echan la culpa el 9 de enero de 1349 casi toda la población judía de Basilea fue masacrada por la gente de la ciudad ignorantes de las causas de la peste el pueblo y dirigentes locales de las modernas Suiza Francia y Alemania acusaron a los judíos de envenenar las fuentes de agua o sea, ¿por qué está esta peste negra? porque los judíos envenenaron los pozos de agua la mayoría fueron pobrecitos los judíos quemados vivos hubo muchos factores que confluyeron para convertir a los judíos en el chivo expiatorio perfecto para una plaga que ahora se cree haber sido difundida desde China ahora, según los historiadores parece que vino de ahí esperenme el antisemitismo había sido un problema para los judíos en Europa mucho antes que la plaga empeorara su destino en los siglos que llevaron a la masacre de Basilea la iglesia aplicó leyes similares a las leyes de Nuremberg miren como nada nuevo más de medio siglo más tarde a los judíos les estaba prohibido trabajar como tejedores zapateros carpinteros mineros panaderos entre otras profesiones como resultado de estas leyes racistas los judíos a menudo trabajaron como prestamistas de dinero como no tenían de que trabajar entonces a veces terminaban y prestaban y después los acusaban de que eran prestamistas ¿entienden? una práctica que llevó al resentimiento público contra ellos y puede haber contribuido a los acontecimientos de 1349 otra ley aprobada en 1215 por el Papa Inocencio III fue particularmente similar a aquellas aprobadas por la Alemania nazi en el siglo XX a los judíos se les requirió llevar un parche amarillo todo el tiempo ¿ven como el Maguindavid? increíble ¿no? o sea como en el holocausto también en otras épocas pasó a pesar del antisemitismo general presente en la época la masacre en Basilea puede ser más adecuadamente atribuida a acusaciones específicas contra los judíos en relación a la peste se acusó que los judíos estaban sufriendo y muriendo de peste negra a una tasa mucho más baja de los cristianos ¿por qué los judíos no morían tantos? o morían poquitos de repente se empieza a pensar que los judíos tienen algo de brujería muy bien muy bien ahí vamos a ver la gran respuesta es que los judíos hacíamos netilat y aday miren como salvó las vidas el hecho de lavarnos las manos no está claro no está claro si esto realmente es cierto pero hay muchas teorías explicando este fenómeno aparente una teoría sugiere que los judíos enterraban a sus muertos mucho más rápidamente que los cristianos y en cementerios separados haciendo sus muertes así menos visibles miren hay muchas teorías esta no es la teoría de netilat y aday la teoría de que los enterraba en verdad en el judaísmo hay que enterrar cuanto antes está bien y eso evitaba epidemia está bien de enfermedades otra teoría especula que Pesach fue responsable de salvar una gran parte de la población ¿por qué Pesach? de acuerdo al doctor Martín Blazer como fue informado por el The New York Times la limpieza del Hametz Pau Leudado de los hogares antes de Pesach privó a las ratas de comida y refugio porque ¿cómo se expandió la peste negra? con las ratas entonces no había tanta comida tanta limpieza entonces las ratas no llegaron y salvo Pesach no salva ayer no salva él agrega que la plaga tuvo su pico en la primavera alrededor de la fecha en que hubiese caído Pesach cuando la peste atacó Europa el pánico se apoderó de la población y sus líderes religiosos civiles y económicos del otro lado considerando que más del 40% de la población de Europa fue borrada por la misteriosa pandemia conocida solo en la época como la peste negra no es asombroso que fuese buscado un chivo expiatorio entonces fíjense ¿sabes lo que es 40%? no sé cuánto era la población mundial de Europa pero digamos que tenés no sé 300 500 millones 40% ¿cuántos son? 200 millones tremendamente ¿no? ¿cuántos murieron? entonces chivo expiatorio por los judíos ya estaban teniendo en cuenta el prejuicio y persecución que los judíos de Europa ya estaban sufriendo no es de asombrarse que ellos se volvieron en el chivo expiatorio para la peste negra entonces dijimos tres teorías que nos salvó una que Netilatia Daim que los judíos siempre nos lavábamos las manos otra es que los enterraban rápidamente entonces la epidemia no se expande y la tercera que el pico fue justo en Pesas y en Pesas nosotros hacemos una limpieza muy grande en las casas entonces las ratas ah ¿y por qué había tantas ratas? una vez lo dije ¿no? ¿se acuerdan? no es decir ¿por qué había tantas ratas? ¿por qué eran suces? sí la rata transmitía la peste pero ¿por qué había tantas ratas? porque no había gatos ¿y por qué no habían gatos? porque habían mandado a matar a todos los gatos ¿por qué mandaron a matar a los gatos? porque decían que el gato era satánico algo diablo tontería porque es un gato no tiene nada que ver ni satán ni diablo ni nada es gato jatul miau 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 y ellos que hicieron los mataron al matar a los gatos habían un montón de ven ven como la superstición te puede llevar a un castigo por creer en tonterías y no cuidarte bien a pesar de una bula papal por parte del papá clemente sexto en la segunda mitad de 1348 quitando a los judíos la responsabilidad por la plaga o sea hubo un papa que quiso decir no no echen culpa a los judíos la acusación la acusación quema y destierro de los judíos no cesó a comienzo de 1349 todo esto para llegar a la casa de San Valentín ahí van a ver entonces ¿qué es San Valentín? no tiene nada que ver con amor es odio San Valentín a comienzo de 1349 en Basilea la comunidad judía fue rodeada los chicos fueron separados de sus padres bautizados a la fuerza los 6.000 adultos restantes fueron llevados una estructura de madera especialmente construida sobre una isla en el río Rhin y encerrados dentro el edificio fue puesto en llamas los quemaron vivos quemando vivos a los judíos luego de la mesacre en Masa la ciudad de Basilea resolvió que no estaban permitidos los judíos en la ciudad por 200 años ¿vieron que es cierto? normalmente Suiza es como hoy en día más neutro y más a favor de los judíos aunque esto fue revocado algunas décadas más tarde un mes más tarde en Estrasburgo en el día de San Valentín acá está una comunidad judía mucho más grande encontró un destino similar aunque el obispo de Estrasburgo protegió inicialmente a los judíos de su ciudad de la turba exigiendo su muerte la presión pública finalmente lo superó y aceptó sus exigencias de exterminio el consejo de la ciudad también quiso proteger a los judíos pero el pueblo no lo haría el consejo fue disuelto y un nuevo consejo como el obispo dio su aprobación a los gritos por sangre de la muchedumbre en el día de San Valentín de 1349 2000 judíos de Estrasburgo fueron arrestados y llevados al cementerio de la ciudad aquellos que estuvieron dispuestos a ser bautizados fueron salvados del grosero destino que esperaba el resto de su comunidad unos 2000 judíos fueron colocados sobre una plataforma de madera en el cementerio y quemados como Basilea Estrasburgo prohibió que los judíos entraran a la ciudad por 100 años aunque la orden fue rescindida 20 años más tarde acontecimientos similares tuvieron lugar en casi todo pueblo junto al Rhin en mil el río Rhin 1398 y 1399 en algunas ciudades y pueblos confesiones de conspirar para envenenar fuentes ahora que querían decir que los judíos envenenaron las fuentes de agua ¿no? ¿cómo conseguían? ¿de dónde salieron que eso? era mentira ¿qué hacían? confesiones fueron extraídas de los judíos bajo tortura los torturaban y si no lo mataban entonces que tenía que decir sí, sí, sí pero era todo mentira eso lo utilizó mucho la Inquisición que los acusaban de algo y ellos tenían en otras ya termino esto cambio de tema en otras los campesinos simplemente atacaron y mataron a los judíos sin ningún juicio en algunos de los peores casos en Basilea y Estrasburgo a poblaciones judías enteras se les dio una oportunidad de convertirse a la cristiandad o ser quemados vivos toda la jugadería del continente fue devastada por haber sido el chivo expiatorio para la peste negra entre las masacres menos conocidas experimentadas por el pueblo judío en el último milenio la quema masiva de los judíos de Basilea y Estrasburgo es no obstante una parte importante de la historia judía nada más para que fue esto para que sepan que nosotros con el día de San Valentín nada que ver y nada el día del amor y que el amor y el novio y la novia no, es una tragedia es Hasbro Cali ¿entendieron? historia esto es historia no sé cómo pasó a ser día del amor cómo pasó el día del amor de algo tan trágico y de odio no sé si es como una ironía o no sé o una transformación con la fe no sé no sé lo que sí que para los judíos esto no tiene entendí hasta acá listo cambio de tema sigan en judaísmo no sé si es como